Televisión y Movimiento Muy buenas tardes amigos del auditorio, gracias por su compañía a través de este espacio, conociendo a a través del canal 071 de Easy MBM Televisión. Y la cita que empieza ya en este momento, hoy vamos a platicar con el licenciado Felipe Bautista Cruz, el ex precandidato del PRD del Frente por Oaxaca y Frente por México en Etla, Etla, Oaxaca, la vía de Etla. Qué rico pan, bienvenido Felipe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este programa. Buenas tardes Rocío, agradeciendo este espacio a MBM Televisión y sobre todo la oportunidad que nos da para poder compartir y conocer un poquito más de Felipe Bautista de Villa Etla. Efectivamente, ¿cómo se define Felipe Bautista para que conozca nuestro auditorio? ¿Cómo se define Felipe Bautista? Yo tengo 30 años, todavía me considero joven. Eres joven. Un chavo que está muy metido en la política, que quiere el bien común para todo el pueblo, no para algunos grupos, simplemente para el pueblo, porque desde hace mucho tiempo, casi mi edad, no vemos algún desarrollo dentro del municipio de la Villa de Etla. Sí vemos desarrollo en algunos municipios cercanos del Valle de Etla, sin embargo de la Villa de Etla no se ve algún avance. Y a pesar de ser cabecera distrital. Así es, somos cabecera distrital, sin embargo no tenemos todavía la anuencia quizá de las mismas personas para crecer, para desenvolver como distrito. Claro, ahora, ¿cómo se define Felipe Bautista como ser humano? Felipe Bautista es una persona muy sencilla, muy noble, abre su corazón a todas las personas, no por el tema político, sino que así me enseñaron a mí, ayudar a la gente. Cuando la gente viene y nos solicita alguna ayuda, algún apoyo, nosotros se los damos. No porque tengamos, no porque tengamos mucho, sino porque sabemos la necesidad que las personas se enfrentan día a día. Bueno, por lo poco que te conocemos Felipe y por la hospitalidad de tu casa, sabemos que eres un hombre de familia. Sí. En el que la familia se reúne para comer, para platicar, para identificarse, me parece que eso habla muy bien de ti. Sí, desde muy pequeño nosotros crecimos en el campo. Sí, mi papá es de un municipio, aparte de Villa de Etla, sin embargo mi mamá y mi abuela eran de Villa de Etla y nosotros nos acostumbraron a eso, a la mano mamá, la mano tío. Sí. Primero tenías que trabajar para poder comer, primero tenías que trabajar para ir a poder jugar un partido de fútbol, de béisbol, son mis pasiones. Sin embargo también la política, hace un momento decía, licenciado Felipe Bautista, no me gusta tanto que me digan licenciado. Ok. Me gusta más que me conozcan como soy, Felipe es amigo, Felipe es una persona responsable, le repugnan las injusticias y nosotros luchamos por eso. Precisamente por eso hoy en día yo quiero ser presidente municipal de la Villa de Etla. Fíjate que esa seguridad tuya, como dices, yo quiero ser presidente municipal, me parece que también tiene más allá del reto de ser presidente municipal, un compromiso contigo y con la sociedad que te rodea. Sí, no hay que demostrar nada a nadie, sin embargo los hechos hablan solito. Fíjate que yo tengo más de ocho años ya dentro de la política, inicié muy joven en la política. Mucho, claro. Sin embargo por esa misma situación, en municipios ajenos al distrito, al Valle de Etla, sin embargo al ver esa situación de que los diferentes municipios se desarrollan, se desenvuelven realmente con el recurso federal y estatal que llega, yo dije, ¿por qué mi pueblo no puede crecer? No puede despuntar como debiera. Y eso es lo que yo deseo, de ser presidente municipal, primero para demostrar que con un poquito de recurso se pueden hacer muchas cosas. ¿En qué partido político naciste a la política? Yo nací en el PRD. ¿Y continúas en el PRD? Continúo en el PRD. ¿Por qué el PRD? ¿Por qué decidiste cuando eras más chico optar por el PRD? Hace mucho tiempo, a mis 16 años, me invitaron a formar parte de un partido político del PRI, sin embargo las acciones no me parecieron, se mueven muchas situaciones dentro del partido, solamente acudí a una reunión que se llamaba Red de Jóvenes por México, en ese momento la presidía un primo, sin embargo después de ahí yo jamás imaginé que iba a ser político, yo era muy tímido, demasiado tímido, te lo juro, era demasiado tímido, platicábamos con la familia, me decían, oye, ¿qué quieres estudiar? Yo quiero ayudar a la gente, yo quería ser médico, hice mi examen aquí en la Universidad de Benito Juárez, pero por situaciones diversas no quedé, por destino, yo creo mucho en el destino. Sí, directamente. Después se abre la convocatoria en la Universidad del Golfo de México, termino la licenciatura en psicología y de ahí me impulso a la política, a seguir ayudando. Seguir ayudando, fíjate que ese compromiso que también tú estableces con la gente a través de la política como servicio, ahí es donde cambia ciertamente la perspectiva. Había muchas situaciones dentro de Villa de Tlá, que la gente decía que yo era del Istmo, que era de la costa, que era de Huatulco, no me conocían realmente como Eteco, sin embargo hoy en día en el lugar en donde me encuentro, porque hoy en día metí la licencia, era regidor de Vialidad, Transporte y Panteones, y ahí mismo en esa mesa, en esa oficina que tengo, ahí se demuestra la capacidad de servicio que tenemos, porque los servidores públicos tenemos que servir a la gente, no servirnos de la gente, sino demostrar que sí servimos. Y la gente que en determinado momento no coincidía con mis ideales, me dice, yo voy a votar por usted. Fíjate que padre que logres finalmente que esa gente que por alguna razón no estaba del todo convencida ahora quiera colaborar contigo. Sí, fíjate que hace dos años yo competí por la presidencia municipal, quedé a muy pocos votos, a 120 votos de ganar la presidencia municipal. Sí, muy cerrada. Sin embargo yo dije, vamos a trabajar con el presidente municipal, vamos a trabajar directamente con la población, nada de intereses personales, al contrario vamos a demostrar que sí queremos a Etla y sobre todo que sí queremos trabajar para Villa de Etla. La gente que no coincidía hoy me dice, vamos a trabajar, trabajamos. Y eso es algo bien importante, yo trabajo con la gente que sí quiere trabajar. Claro. Ahora, ¿qué dice tu familia? También en la plática que tenemos justamente aquí en este programa Conociendo A, es justo eso, también conocer cuál es la perspectiva de tu familia en relación con la actividad política que realizas. Fíjate que mi papá, y le agradezco, mi mamá nos ha involucrado a que seamos independientes, tanto en el trabajo, tanto en las relaciones sentimentales, tanto con la familia, ¿no? Mi mamá me apoya demasiado, mi papá también, mi papá así como un poquito atrasito, ¿no? Claro. Porque tú sabes cómo es la política. Sí, 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 sí. Hemos llevado algunas situaciones, no nosotros, sino amigos políticos, que de repente les va mal, ¿no? Y nos dicen, yo tengo fe en ti, te dejamos trabajar, y si esa es tu pasión, Felipe, trabaja sobre tu pasión. Créeme que yo tenía un trabajo ya estable, sin embargo, no me sentía yo a gusto. ¿A qué te dedicabas? Yo era empleado federal, trabajaba en Comisión Federal de Electricidad. Digamos que un, fíjate, comisión, un sueldo bueno, un puesto bueno, etcétera, y preferiste la política. Sí, 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 sí. No por lo que deja, sino por el contacto que tienes con toda la gente. La gente te conoce, te llega a estimar, y eso te lo digo porque cuando yo estaba en el servicio social, en la licenciatura ya para terminar, la gente llegaba y te regalaba un huevo, un pescado. Yo hice mi servicio social en Santa María Huatulco, una gallina. Porque dabas lo que tenías de corazón, sin embargo, también la gente te lo retribuía. Hoy en día en Villa Detla es lo mismo, lo mismo. Yo ayudo a la gente con diferentes situaciones y me gano el cariño de la gente. Yo quiero dejar una huella bien importante en Villa Detla. Fíjate que lo que dices, bueno, también hablas de trascender. Claro. Que eso no es nada sencillo. Digo, cualquiera puede trascender en razón de las malas obras que haga y toda la vida se van a acordar de él. Pero en tu caso no, porque estás contribuyendo día a día a que la gente tenga un buen recuerdo de ti. Así es. Yo voy a eso, ¿no? Fíjate que mucha gente me ha dicho, no vas a ser presidente municipal. Mucha gente también me dice lo contrario. Sin embargo, yo le digo, tengo todavía de aquí para adelante. A los 99 años yo voy a ser presidente municipal. ¿Por qué? Porque se trata eso, de que la gente vea la diferencia de un partido político, de una persona, sobre todo también en quién confían. Porque sí llegan, votan, sin embargo, llegan a la presidencia municipal y a la ciudadanía se les desilusiona. Sí. Se les desilusiona totalmente. Y no hablo de un partido político en sí, sino hablo de presidentes municipales. Imagínate, tengo 30 años y un desarrollo en sí de la Villa Detla. No lo has visto. No lo he visto. No lo he visto. ¿Te parece si dentro de unos momentos, después de la pausa, platicamos del proyecto político que tú tienes con Miras a salir adelante en Etla? Sí. La Villa Detla. La Villa Detla, ciertamente. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos platicando esta tarde en Conociendo a con Felipe Bautista Cruz, precandidato a la presidencia municipal de la Villa Detla. Regresamos. Regresamos.